Vamos a continuar porque en el centro de coordinación B911 en la parroquia Coche, aquí en el Distrito Capital, se realiza la vuelta a la calma cuadrante de paz durante el ejercicio de acción integral antiimperialista Zamora, 200 de la mano del ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Vamos a escuchar lo que nos dice hasta ahora. Gracias, estudio. Muy buenas tardes a todo el país. Bien, nos encontramos en el centro de monitoreo y emergencia B911 en la parroquia Coche, en el Distrito Capital. Acompañan los viceministros del Ministerio del Poder Popular, Relaciones Interiores, Justicia y Paz, así como también al segundo comandante de la milicia bolivariana, segundo comandante de la Guardia Nacional Bolivariana, director del 6CPC, al comandante de los bomberos del Distrito Capital, el director nacional de bomberos, el general de brigada contra almirante, jefe del puesto de comando, el director general de la PNB y el director general de patrullaje inteligente. Aquí con la finalidad de informar al país cómo se incorporan más de 141 mil hombres y mujeres de los diferentes órganos del Estado a la defensa integral de la patria. Nosotros acá hemos convertido este centro de monitoreo y emergencia B911 en un puesto de comando y control de los organismos de seguridad del Estado en ejercicio de acción integral antiimperialista Zamora 200, con la finalidad de ejercer un monitoreo de 2.119 cuadrantes de paz que se encuentran en el territorio nacional y aquí se encuentran los operadores monitoreando todo lo que tiene que ver con los esenciales servicios para la población, como es alimentación, salud y educación, esos tres ámbitos importantes que se monitorean en un ejercicio donde hay una amenaza externa o una situación de emergencia. Acá tenemos una sala de manejo de crisis y de toma de decisiones que tuvimos reunidos esta mañana revisando todos los aspectos generales acerca de los análisis, el monitoreo de todos los servicios que se deben establecer. Nosotros hemos establecido los 2.119 cuadrantes de paz, por supuesto hemos priorizado 79 municipios donde hay 1.278 cuadrantes de paz y hemos estado incorporando estos cuadrantes de paz al ejercicio antiimperialista Zamora 200 para la protección integral del pueblo como una extensión territorial mínima para la defensa integral. Cada cuadrante tiene entre 2 kilómetros cuadrados a 5 kilómetros cuadrados y nosotros hemos establecido la organización por las regiones estratégicas de defensa integral en 305 municipios y en 2.119 cuadrantes tomando en consideración la incidencia delictiva, pero que en cada cuadrante también hemos tomado en consideración lo que tiene que ver con la densidad de la población, todo lo que tiene que ver con la incidencia delictiva y con la topografía para preparar al pueblo de ese cuadrante para que se prepare a la defensa integral de la patria. Nosotros también hemos organizado las diferentes regiones del país en todos los cuadrantes que tienen que ver, así como también hemos incorporado estos 141.226 hombres y mujeres de diferentes cuerpos de policía, los órganos de seguridad ciudadana que cada uno de ellos tenga un lugar, un medio y una forma de participar en la defensa integral de nuestra patria. Es por eso pues que estamos también preparando todo lo que tiene que ver con las amenazas para pasar a una etapa de emergencia tomando en consideración los sistemas de alarma, la evacuación del pueblo, los refugios, las medidas de oscurecimiento que hemos tomado también, salvamento, servicios sanitarios, todo lo que tiene que ver con descontaminación, señalamientos de zonas peligrosas, así como también el control de los incendios, también el control de todos los sistemas de salud. Igualmente hemos considerado tres ámbitos importantes que es la alimentación, la salud y la educación y hemos referenciado en todo el territorio que es la organización perfecta 26.641 CLAP para controlar y abastecer al pueblo en una situación de emergencia, así como también garantizar en los 15.977 centros de salud las operaciones para atender a la población en esa emergencia que se requiera, tanto en una amenaza externa como en una situación de emergencia, un desastre natural que se presente. Igualmente en los 27.180 casas de estudio, nosotros ante una emergencia debemos crear condiciones mínimas adecuadas para la continuación de la educación de nuestros niños, de nuestras niñas, de nuestros jóvenes. Y continuar a nivel de Estado, hemos tomado referencia al Estado Cogede, que tiene 26 cuadrantes de paz, 834 consejos comunales, y también hemos organizado la georreferenciación de los CLAP con 591 CLAP en 26 cuadrantes. También hemos organizado el sistema de salud de ese Estado, por ejemplo, con 253 centros de salud en los 26 cuadrantes de paz y los centros de educación con 696 casas de estudio en esos 26 cuadrantes. También nosotros hemos tomado en consideración que en 89 cuadrantes de paz debemos controlar y reforzar todo el sistema eléctrico nacional para su seguridad. Nosotros también queremos trasladar e informar que hemos puesto a disposición la plataforma del sistema integrado de patrullaje inteligente para también georreferencial a la hora de una amenaza externa o a la hora de una situación de emergencia, un desastre natural, georreferencial. Esos tres ámbitos importantes como son la salud, la educación y la alimentación. Por ejemplo, nos encontramos aquí en el cuadrante P06, dentro de la plataforma de patrullaje inteligente, que corresponde a la Policía Nacional Bolivariana y se encuentra en la parroquia Sucre del municipio bolivariano Libertador, en el distrito capital, pero también hemos puesto al sistema tecnológico la georreferenciación, por ejemplo, de los CLAP. Ahí se encuentra el CLAP Diamantes del Sol, con su número telefónico y su ubicación a través de GPS. Igualmente, los centros de salud. Ahí vemos el centro de salud, que es el hospital periférico de Catia, por ejemplo. Igualmente, los centros educativos. Ahí podemos ver el centro educativo, la escuela Gabriela Mistral. Es decir, que todos los cuadrantes se preparen para establecer esta georreferenciación importante para que va a servir, no solamente para brindar la seguridad integral al pueblo de Venezuela, sino también a la hora de una amenaza externa o de una emergencia o un desastre natural, puedan complementarse y desdoblarse en apoyo o en completo apresto operacional. Y para ello hemos organizado, por ejemplo, tres grupos de trabajo. Un grupo de trabajo comunitario, que se llama Grutaco, lo definimos así por su sigla, que tiene que ver con todas las necesidades del cuadrante. Salud, educación, alimentación, articulación, atención integral del cuadrante, que es la unidad mínima de expresión para la defensa integral, repito, entre dos kilómetros cuadrados y cinco kilómetros cuadrados, donde vamos a hacer un estudio minucioso de todas las acciones que se puedan presentar. Otro grupo de trabajo, que puede ser los grupos de defensa territorial comunitario. Ahí se incluyen patrullas de movilización popular, patrullas de guerrilla comunicacional, patrullas de exploración popular, y ahí entra todo lo que tiene que ver el SP3, que ha ordenado nuestro comandante en jefe, y todas las medidas de inteligencia y contrainteligencia popular. Patrullas de distribución de abastecimiento para garantizar que los CLAC lleguen a cada uno de los hogares en cada uno de los cuadrantes. Patrullas de defensa territorial comunal, así como cuadrillas de protección. Sigue. Y una vez vuelta a la karma, que se comienza a hacer la reorganización, todo lo que tiene que ver con los grupos de reconstrucción y organización social, entonces entran a formar parte de esta organización lo que llamamos GROS, con la finalidad de que eran las patrullas de ingenieros populares, los constructores, allí se incorporan las misiones y las grandes misiones sociales, entre ellas Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, y así seguir profundizando en lo que llamamos la vuelta a la calma, es decir, la normalidad y haber superado la emergencia a través de una amenaza externa o de una emergencia por desastre natural. Nosotros desde acá, desde este centro de vigilancia, monitoreo y emergencia, BN 911, que es nuestro comandante en jefe, nos ha orientado para construirlo a lo largo y ancho del territorio. Ya tenemos en Capital, en Miranda, en Zulia, en Anzuategui, en Nueva Esparta, y este año lo vamos a expandir a Aragua, Carabobo, Monaga, y Miranda en cada uno de los ejes que hemos distribuido para la seguridad ciudadana, seguir fortaleciendo este novedoso sistema de tecnología de punta, que también se va a convertir en puestos de comando para que estos hombres y mujeres, más de 141 hombres y mujeres, tengan una forma de participar en la defensa integral, un lugar y un medio, y así poder nosotros seguir avanzando en la construcción de la defensa integral y del concepto estratégico militar legado a nuestro comandante supremo Hugo Chávez. Desde aquí nosotros ratificamos nuestro compromiso de ponernos a la orden del Comando Estratégico Operacional ante cualquier emergencia y decirle al pueblo de Venezuela que nuestra victoria es y será siempre la paz. Muchas gracias y muy buenas tardes.